Hola Orinegros, les saludamos desde San José, Costa Rica con nuestro jugador Jason Mejía. Hola Jason, ¿cómo estás? Muy bien día, la verdad que bien, motivado y bueno, esperando con ansia el partido del día del juego. Tenemos algunas preguntas para vos y la primera es que esto es un encuentro importantísimo que se vivirá este jueves. ¿Cuáles han sido las pláticas con el profesor Héctor Vargas? Bueno, creo que el profe no ha inculcado eso, que salgamos con la misma mentalidad que el partido allá en San Pedro Sula. Sabemos que llevamos la ventaja de dos goles, pero creo que ese es un marcador engañoso y creo que tenemos que salir el día de jueves de la mejor manera y desde el primer minuto a tratar de intentar ganar el partido y poder irnos con el resultado a casa. Le hiciste el primer gol a Herediano en casa abriendo el marcador y la misma confianza del equipo. ¿Qué pasó por la mente de Jason Mejía en ese momento? La verdad que sí, agradecido con Dios que pude anotarlo ese día y creo que esa es la mentalidad de uno, siempre tratar de dar lo mejor de uno en cada partido y creo que tengo toda la confianza del profesor que me ha dado minutos y eso es lindo, aprovecharlo de esa manera, metiendo gol y aportándole mi granita de arena al equipo. Primeramente Dios se me dé la oportunidad el jueves y que las cosas nos puedan salir de la mejor manera. ¿Quién ha sido la inspiración de Jason Mejía? Mi madre es la que siempre ha estado ahí motivándome en todo sentido, no creo que en mis momentos que las cosas no se me han dado, ella siempre ha estado ahí motivándome, deseándome siempre lo mejor y por eso cada gol que meto siempre es dedicada a ella. ¿Tu madre que te ha apoyado desde el inicio de tu carrera? Así es, solo ella sabe por todo lo que ha pasado que no le he tenido nada fácil y creo que ella es mi ejemplo a seguir, que siempre es emotiva, que siempre ha dado lo mejor de mí en cada partido como que si fuera el último y bueno, siempre dando lo mejor de mí y poniéndola ahí en alto. ¿Qué te dijo tu madre cuando le marcaste al herediano? ¿Te dio algunas palabras de aliento? Siempre, después que termino cada partido, independientemente que no está bolo o no meta, siempre me llama a desearme lo mejor, que lo hice de la mejor manera y creo que es mi motivación, como te digo, a seguir adelante y bueno, eso es lindo, ¿no? Que la mamá de uno siempre esté ahí apoyándola en todos los sentidos y bueno, esperamos seguir ahí. Todo depende del Real España en este encuentro de vuelta, pero el respeto al rival se mantiene. Así es, sabemos de lo que juega el herediano, ¿no? Creo que de igual manera nosotros vamos a tratar de imponernos, desde el primer minuto, como te dije, a tratar de salir a buscar el partido. Como te dije, el 2 a 0 es un resultado engañoso, pero creo que tenemos que estar concentrados de no recibir bola acá y bueno, tratar de cerrar la clasificación aquí en Costa Rica. Y finalmente, Jason, ¿qué se le dice a los aficionados aurineros que nunca han dejado de alentar? Que siempre estén ahí, independientemente de las cosas, que no se nos den las cosas, que siempre estén ahí apoyándonos. Sabemos que esto es el fútbol, hay veces a uno no se le dan las cosas, pero creo que deberían de estar ahí en todos los momentos, ¿no? Y ojalá, primeramente Dios, el día jueves, nos vayamos contentos a casa con la clasificación de acá.